Indicándoles de que el Tribunal Supremo Electoral manifiesta que desde hoy jueves 24 de enero hasta las 23.59 del sábado 26 de enero regirá en todo el país el periodo de silencio electoral para las elecciones primarias 2019 que se celebrarán este domingo 27 de enero. Y para mayor información pueden ingresar a la página del órgano electoral plurinacional. Continuamos y vamos a indicarles de que el candidato y ex presidente del Estado Carlos Mesa ha manifestado en su cuenta en Twitter y también en público ha pedido a la ciudadanía de que no vayan a votar a las elecciones primarias de este domingo. Él particularmente junto también al candidato a la vicepresidencia Gustavo Pedraza no asistirán a las elecciones primarias. Quiero compartir con ustedes hoy mi decisión de no ir a votar en las mal llamadas elecciones primarias del domingo 27 de enero. Decisión que compartimos con nuestro candidato vicepresidencial Gustavo Pedraza que tampoco irá a votar. Decisión que compartimos con la dirección nacional y las direcciones departamentales de comunidad ciudadana que quiero compartir sobre todo con ustedes. Las razones son muy claras. Esta elección lo único que quiere es legitimar la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera. El segundo porque aquí no compite nadie. Porque estas elecciones primarias tienen un solo candidato por cada una de las propuestas electorales y esto no tiene que ver con nuestra decisión sino con la forma en que se ha impuesto la ley de organizaciones políticas. Tenemos un padrón absolutamente cuestionable y un Tribunal Supremo Electoral que no ha llevado adelante el trabajo que tenía que hacer. Quiero para la tranquilidad de quienes creen en nosotros y en comunidad ciudadana que esto no implica ningún riesgo para nosotros. Con un solo voto estaremos habilitados legalmente y comunidad ciudadana ha tomado todas las previsiones para que nuestra presencia como candidatos a partir del día 28 de enero sea la presencia del comienzo de la campaña. La campaña comienza realmente al día siguiente de las mal llamadas primarias. Y por eso una decisión que creo define claramente qué pensamos de estas elecciones primarias y nuestra absoluta capacidad y compromiso para ganar las elecciones en octubre del 2019 que es donde tendremos el verdadero compromiso y donde los voy a instar a ustedes a acompañarme en el voto. Y el senador y también candidato por Bolivia dice no, Óscar Ortiz, estuvo en los festejos o inicios de los festejos del plan 3000 anoche donde también pidió a la ciudadanía no asistir a las elecciones primarias de este domingo. Reiterar nuestro llamado a nuestros militantes, nuestra recomendación de que no vayan a votar este domingo será nuestra forma de protestar contra la manipulación de estas primarias para buscar legalizar dos candidaturas inconstitucionales que el pueblo rechazó el 21F. Los demócratas, los más de 350.000 demócratas, estaremos representados por los delegados en las más de 6.000 mesas de las cuales tenemos que estar por obligación de las leyes representadas con un delegado por mesa. Ellos nos representarán al conjunto, los demás yo les oriento, les aconsejo que no voten y así sigamos con nuestra reivindicación porque Bolivia tenga una verdadera democracia y no siga el camino de Venezuela y Nicaragua. Esta votación es voluntaria según la ley, o sea que no va a haber consecuencias legales, no teman con no ir, es nuestra forma de protestar. Gracias. Gracias.